¡Eivor! ¡Deberías escuchar esto! Ah, este Bacraud y sus amigos han tenido la osadía de saquear Ravensdorf. ¿Los otros han muerto? Algunos. Muchos se escaparon. No hicieron mucho destrozo, pero se llevaron algunas de nuestras cosas. ¿Traigo a Randy? No, ya tiene bastante que hacer. Yo me ocupo. Espón que querías jugar a ser viking, ¿eh, hombrecito? ¿Estás preparado para jugar hasta el final? No me vas a sacar nada, escoria danesa. No pienso hablar. Soy nórdico. ¿Qué te hace pensar que quiero oírte hablar? Puede que quiera cobrar en carne. Córtale la pierna. No hace falta que sea un corte limpio, ni que afiles la hoja. No, por favor. No me cortéis la pierna. Ser Eduard era el que quería vuestras cosas. ¡Él nos pagó! ¿Ser Eduard? Es el Conde de Westerna, o así se hace llamar. Dice que odia a los vikingos, sobre todo a Tugrey. ¿Dónde encuentro a ese Ser Eduard, Conde de Westerna? No lo sé. ¡Yo soy nuevo! Teníamos que robar las cosas y vernos con él en el Dracar, al este de Ravensburg. Es lo único que sé. Ya puedes llevárselo a Randy. Quizá podamos cambiarlo por un cerdo. Me voy en busca de ese Dracar. Gracias. 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 Gracias.